Buenas, buenas gente, ¿cómo estamos? Soy Senku. En esta oportunidad nos encontramos reaccionando a un temita que salió hace súper pocos días. El tema se llama Mi Bandía, el cual es de Aqua, Feat Kid Voodoo. Ambos vienen rompiendo este 2023, así que hayas perspectivas sobre este tema. Les basta decirles que se suscriban, compartan, denle like y si quieren más reacciones como esta, déjenmelo saber en los comentarios. Ya gente, Aqua, Feat Kid Voodoo, Mi Bandía. Vamos allá. ¡Uh! Buena entrada. ¿Sí? ¡Eso! ¡Uuah! ¡Mmm! 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 Poco ya tenemos contacto ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No te desespera! ¡Pero mai si alguien supiera! ¡Me envolví por tu caja! ¡Mmm! ¡Y esa te está bien ella pa' serte sincero! ¡Igual te extraño un baño mío a mí contigo! ¡Ey! ¡Se confundieron mis sentidos! ¡Hazelo hasta que no quedemos conmío! ¡Me duele ahora, pero mañana me río! ¡Me duele! ¡Suscríbete! ¡Me duele ahora, pero ya! ¡Mmm! ¡No te desespero! ¡Pero te vas a tirar la ensera en la huella! ¡Bebe, te lamentarás! ¡Se apaga la estrella! ¡Te pasó a la ley y no es sureña! ¡Te hago un cara de locura! ¡Opa! ¿Y este cambio? ¡Ey! La pieza está oscura! Lo bueno es que te tiran lo miro como basura ¡Tú eras una excepción! ¡Tú eres mi aventura, bebe! ¡Sé que nadie se entera! ¡Uh! ¡Tú dile a ese que ya eres mi alpa! ¡Vamos! no pero solo por hoy te voy a maquillar si es que nadie se entera reggaetoncito cortecito los cabros buen temita los cabros siento que la parte que me entra aquí, voodoo dale tal primero que la entrada es la entrada como empieza la canción está épico me encuentro que se empieza a bombar el toque mira en la cama tú eres mi bandía por ti todavía siento cosas bandía pero solo la actriz te conozco hace un tiempo después como entra agua bueno pero solo por hoy te voy a maquillar si es que nadie se entera tu dile ese que ya eres mi mi bandolea yo te chingo si tú quieres yo te pago no 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 bueno gente si quieren seguir viendo reacciones como esta déjenmelo saber en los comentarios suscríbanse al canal de like compartan y aquí vamos a estar para seguir reaccionando y